¡Hola! Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar la página 52 de nuestro libro de matemáticas. Adivinanzas. Número 1. Pon las figuras sobre tu cuaderno de manera que las veas. Recuerden que vamos a seguir ocupando el recortable número 3. Número 2. Tu maestro anotará una adivinanza en el pizarrón. Te voy a dejar unas adivinanzas, ¿ok? Número 3. Elige la figura o las figuras que respondan la adivinanza. Muestra la figura o las figuras que elegiste. Ok, acuérdate que esto lo puedes trabajar con tu familia. Ellos te pueden ir dando la adivinanza y tú les vas a mostrar la respuesta. Vamos a empezar con esta adivinanza que está aquí en el libro. Dice, tengo cuatro lados, todos son iguales. ¿Quién soy? Y aquí los niños le dan la respuesta. ¿Ya vieron el cuadrado? Muy bien. Ok, vamos con la primera adivinanza. Tengo ocho lados rectos y todos iguales. ¿Quién soy? Vamos a buscar todas las figuras que tengan lados rectos, ¿ok? Para que esto sea más fácil vamos a eliminar todas las figuras que tengan lados curvos. Muy bien. Ahora tenemos que buscar alguna figura que tenga ocho lados. Por ejemplo esta. Un lado, dos, tres, cuatro. Esta no es. ¿Qué te parece esta? Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tampoco, ¿verdad? Vamos con esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta figura tiene ocho lados y todos son iguales. ¿Sabes cómo se llama? ¡Muy bien! ¡Es un octágono! Ahora con tu familia adivina estas adivinanzas. ¿Cómo resuelven las adivinanzas? Observando las características de cada figura, ¿verdad? Fíjate muy bien en las pistas que te da cada adivinanza para que puedas resolverlas a la perfección. Un paso más. Inventa una adivinanza y juega con tus compañeros para que la resuelvan. Como estamos trabajando en casa, vas a inventar una adivinanza y la vas a escribir en tu cuaderno para que algún familiar la adivine. Y hasta aquí terminamos, chicos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!